El realizar una evaluación en el día de hoy de cómo evolucionaba la mesa de negociación porque nosotros habíamos decidido darle una oportunidad al diálogo. Desgraciadamente la evaluación que hizo el profesorado en el día de hoy es bastante pesimista. No observamos realmente una disposición por parte del Ejecutivo Nacional de resolver la problemática universitaria y en particular nos parece sumamente grave la cuota presupuestaria que le fue asignada a cada una de las universidades nacionales. El gobierno se había comprometido a instalar una mesa en la cual iban a discutir con las autoridades universitarias lo que era el presupuesto de 2014. Desgraciadamente se recibió una cuota presupuestaria que no alcanza al 50% del presupuesto solicitado por las universidades nacionales. Eso hace imposible e inviable un desarrollo institucional que le permita cumplir adecuadamente las funciones de docencia, investigación y extensión. Razón por la cual nosotros hemos señalado con toda claridad que si se reactiva el conflicto el único responsable será el gobierno nacional.